Desde morro me recuerdo en las calles jugando tazos, trompos y canicas y también a los balazos Mis primeros pasos en las canchas del barrio, como olvidarlo con mis compitas jugando Un poco vago como cualquier chavalito, rumbo a la primaria me lanzaba tempranito Ni papanecitos nunca tuvimos lana, cortes de cabello ni ropa pa' la semana Nunca paso nada, nunca me aguitaba, ir a la escuela descalzo mochila usada Criticas de la raza sintiendo su mirada, que me importaba solo buscaba la chanza Me sonaba la panza de hambre por las madrugadas, a mi nadie me la cuenta Sé bien como corre el agua, sé bien como corre el agua A mi nadie me la cuenta, sé bien como corre el agua Todos tenemos sueños y anhelamos lo mejor, lo importante es no rajarse ante ninguna situación No hay razón, pa' que te me eches pa' bajo cabrón, solamente lucha duro y camina con precaución En navidad nunca conocimos los regalos, pero tu y a mi jefa, a mi papá y a mis hermanos Tu abuelita me enseñó muchas cosas como rezar, gracias a la vida dura nunca me voy a quejar Aprendí a compartir y también a valorar lo que más vale la pena, la paz y tranquilidad Que jamás voy a llorar por las cosas materiales, no olvido de donde vengo Nunca olvidaré mis calles, más aclaro que la vida Me convirtió en lo que soy, no confío tampoco, todo mundo es traidor Pero gracias a Dios, que vengo de lo más bajo Y le canto a mi familia, cuanto los amo Todos tenemos sueños y anhelamos lo mejor, lo importante es no rajarse ante ninguna situación No hay razón, pa' que te me eches pa' bajo cabrón, solamente lucha duro y camina con precaución Todos tenemos sueños y anhelamos lo mejor, lo importante es no rajarse ante ninguna situación No hay razón, pa' que te me eches pa' bajo cabrón, solamente lucha duro y camina con precaución Camina con precaución, solamente lucha duro y camina con precaución No hay razón, pa' que te me eches pa' bajo cabrón, solamente la paz y camina con precaución